Ella le gusta vacilar todos los weekend y ya sangra Alex lo quita pero es dulce como candy. Su pai la quiere en mi casa a que ella termina elecuela pero ella cambia más de novio que departed. Ella le gusta vacilar todos los week and y ya sangra Alex lo quita pero es dulce como candy. Su pai la quiere en mi casa a que ella termina el escuela pero ella cambia mas de novio que dep ISIL. pecador给 fines nati aunque sea fancy, Se pone cranky si lo hago romántico Me gusta el sexo, en exceso Tiene proceso, me pido un beso Y el mati es que sea fácil Se pone cranky si lo hago romántico Me gusta el sexo, en exceso Tiene proceso, me pido un beso Precaución que llegaron los perros salvajes No nos contendré lo que pase La presión va surgiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos contendré lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Que se forma el escándalo Sé que tú andas buscándolo Dame de las tabas y levántalo O dejarte mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo Al menos te suba el líquido Yo no estoy timido, ahora usa el pulli Con los colmillos puestos pa' morderte el turi En medio de detección te va a pasarte el rolli Nosotros la montamos aunque llegue la poli What, 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 yeah Precaución que llegaron los perros salvajes No nos contendré lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos contendré lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recuerda que soy una fiesta con naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh, toma, sigue, dale, oh Toma, sigue, dale, oh Toma, sigue, dale, oh Toma, sigue, dale, oh Toma, sigue, lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Recuerda que soy cunda Quiero por naturaleza Con malas intenciones No te ilusiones Así es el juego, tú me entiendes Cómo te gustan los problemas Si lo buscas te queman Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas te queman Cómo te gustan los problemas Así es el juego, tú me entiendes No te ilusiones Llegamos con malas intenciones Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Lo que le nace Prestige Prestige